Música Sí, este día ya estamos fundiendo losas de concreto hidráulico para pavimentos, pero con la situación especial que es sobre los canales paraguayudas que se están haciendo. O sea, va a servir también como tapa y como la superficie de rodadura. Continuamente y todos los días estamos trabajando en la que es la parte de condición del canal. Hay que recordar que el canal primero se hace del piso armado, de ahí siguen las paredes, se arma la parte de arriba y al final se coloca la losa de concreto como estamos haciendo en este momento. Porque este proyecto, si recordamos, es convertir la 13 avenida en un boulevard. Entonces estamos construyendo una trocha a cada lado. Pero comienza el boulevard desde el puente de los Alpes, cruzamos el boulevard Cuala Universidad e intersecta el boulevard Peraza, son dos kilómetros. Es la continuación de lo que le llaman ahorita el circuito norte, que lo usa mucho la gente que va, se viene o sale de las ciudades de San Pedro Sula hacia el norte del país. ¡Gracias!